Paulina aquí sobre el Festival de Viña del Mar. Remontémonos a esa época de 1987, donde ustedes tuvieron un tremendo cariño del público, pero también mucha presión al momento de... No, te estaba escuchando al Puma. Claro. No, es duro. ¿Cómo vieron ustedes? ¿Se acuerdan? Fíjate que Viña del Mar definitivamente fue un parte de aguas en nuestra vida, porque primero éramos un grupo muy joven, en el sentido de que tenía muy poco tiempo. O sea, no teníamos la experiencia que te va dando. ¿Qué te hace artista? Porque el artista pues todo el mundo puede cantar, pero ¿qué te hace improvisar? El oficio sobre el escenario. Entonces de pronto pues vinimos y cantamos una parte mariachi que el público no le gustó. No nos abucharon, pero sí apagaron las velitas. Y además que el público quería los grandes éxitos de Pandora. No querían esta cosa. Nos mal asesoraron, no crees tú que fue un capricho nuestro. Nos dijeron, ¡ay, canten rancheras! Pero es que a veces, ¿sabes qué? A veces no es el error del artista, sino que muchas veces el error del acuerdo del manager, que dicen, no, pero esto nos ha resultado muy bien en otros escenarios. No, pues no, realmente aquí fue la disquera. Y bueno, ni modo, fue un error. Y ahorita que estábamos viendo a Vodanovich, la verdad es que gracias a él, y se lo agradecemos siempre, él hizo la pauta con nosotras, se sentó y nos dijo, es así, 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 cantan esto, tutum, te despiden, ve. ¿Qué crees? Y les decía, por ejemplo, esta canción, que es el éxito, por ejemplo, el cómo te va mi amor, lo lanzamos a esta altura del set list. Así como lo explico, sí. ¿Sabes qué dijo? El cómo te va mi amor abre, el cómo te va mi amor a mitad, el cómo te va mi amor cierra. Y nosotros, ¿cómo? Tres veces. Tres, y dijo, y así lo van a hacer. Bueno, pues después de haber puesto aquello tan triste que nos fuimos, porque sí fue un momento súper doloroso, la verdad es que uno como artista viene a cantar. Sí te dicen, ay, qué barbaridad, que la Quinta Vergara, que es muy exigente, pero nunca te imaginas el grado de exigencia hasta que estás ahí. Existe el temor, que dice Antonio. Sí. Puede ser un artista súper consagrado, pero no deja siempre de tener el temor de cómo lo van a recibir en Viña. Así es, por supuesto. ¿Ustedes sintieron una presión especial antes de ingresar al escenario del Festival de Viña del Mar? Les había, como se dice en Chile, les metieron cuco, le hablaron de fantasmas del Festival de Viña del Mar, de este monstruo. Pues el monstruo de la Quinta Vergara, evidentemente sí, y fue bajándonos del avión, me acuerdo que nos bajamos del avión y la primera pregunta que nos dijeron fue, ¿vienen por la antorcha? Y las tres así, esto, no, venimos a cantar. Claro. Pero luego estás aquí de promoción, una semana antes, y claro, te va, te van metiendo el cuco. Se va alimentando el nervio. El nervio, y entonces claro que el día que sales, sales acá, aparte de que las únicas baladistas éramos nosotras y Rafael. Y si no más me acuerdo, éramos las únicas mujeres. Pero a Rafael domina el escenario. Van a ver, llevaba 20 años de carrera. Esa era la Lolita. Ustedes llevan dos años de carrera. Dos años y medio. Un año y medio de carrera.